Bueno, no ha habido modificación alguna, no ha habido mayor consecuencia, al final de cuentas, eso es investigación que le corresponde al Estado, no nos corresponde al ámbito federal, pero bueno, cualquier cosa que se requiera en colaboración, bueno, estaremos dispuestos a trabajar conjuntamente. Pero digo, en este clima de gobernabilidad, ¿por qué ustedes están de alguna forma colaborando con el Estado y para que se lleve a cabo una cuna electoral tranquila, en paz, que los ciudadanos tengan confianza de salir a posar? ¿Este incidente no marca un precedente de prendernos como ojos? No, bueno, tenemos obviamente, no deja de inquietar cualquier situación que pueda estabilizar, por supuesto. Esperamos que esto no siga y no llegue a mayores. Eso obviamente es una cuestión que el Estado tiene que verlo. Y nosotros, bueno, vemos de cerca nada más que las cosas estén llevando a cabo, las investigaciones que tengan que hacer.